Cuando contemplo el cielo y las estrellas yo me rindo a ti ante tu majestad de hermosura y gran bondad yo me rindo a ti Cuando recuerdo el sacrificio de tu amor yo me rindo a ti Tanta pureza, el fuego de tu santidad yo me rindo a ti, oh Señor Te doy mi corazón, tú eres todo para mí rindo mi vida como una ofrenda Te doy mi adoración, nada puedo hacer sin ti siendo un pecado que has amado Cuando contemplo el cielo y las estrellas yo me rindo a ti Ante tu majestad, tu hermosura y gran bondad yo me rindo a ti Cuando recuerdo el sacrificio de tu amor yo me rindo a ti, oh Tanta pureza, el fuego de tu santidad yo me rindo a ti, oh Señor Te doy mi corazón, tú eres todo para mí rindo mi vida como una ofrenda Te doy mi adoración, nada puedo hacer sin ti siendo un pecado que has amado Te doy mi corazón, tú eres todo para mí rindo mi vida como una ofrenda Te doy mi adoración, nada puedo hacer sin ti siendo un pecado que has amado Te doy mi adoración, nada puedo hacer sin ti Te doy mi corazón, tú eres todo para mí Te doy mi corazón, tú eres todo para mí rindo mi vida como una ofrenda Te doy mi adoración, nada puedo hacer sin ti siendo un pecado que has amado Te doy mi corazón, nada puedo hacer sin ti como una ofrenda Te doy mi adoración, nada puedo hacer sin ti siendo un pecado que has amado Te doy mi corazón, nada puedo hacer sin ti como una ofrenda Te doy mi adoración, nada puedo hacer sin ti Te doy mi adoración, nada puedo hacer sin ti siendo un pecado que has amado Te doy mi adoración, nada puedo hacer sin ti Te doy mi adoración, nada puedo hacer sin ti